Bueno y ahora vamos a Costa Rica a ver el desfile de bolleros, los bueyes, las carretas y los niños fueron los grandes protagonistas en el desfile de bolleros que recorrió la avenida segunda de la capital costarricense San José. La actividad conmemora a un grupo de personas que trabajan de forma ardua desde primeras horas de la mañana para transportar diversas mercancías por los caminos costarricenses. Esta es la vigésima segunda edición de este desfile, además recorrió el Paseo Colón, una zona en San José, la capital de Costa Rica. Los espectadores destacaron el orden de la actividad y algunos hasta recordaron su época de niñez. Esta actividad nació como una manifestación de la cultura campesina, para así recordar los orígenes de esa nación. Muestran el orgullo de los artesanos por su oficio y fomenta el encuentro con los costarricenses y el deleite para extranjeros y los más pequeños de la casa. Música Música ¡A la hora de la tarde!